...y conectamos precisamente con Lorena Cos, psicóloga deportiva. Lorena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cuánto puede aumentar el rendimiento de un deportista, en este caso, un futbolista? Cuando se trabaja, se aumenta la confianza y se aumenta también esa moral. Bueno, pues ya estamos viendo que con tan solo cinco días el cambio, sin ninguna duda, ha generado un cambio en el vestuario. Por lo tanto, el factor emocional, cómo el jugador puede creer esa esperanza que tanto se habla y ese aumento de confianza que se ha visto en estos días reflejado en el campo y en la actitud del jugador es fundamental a la hora de conseguir el máximo rendimiento. O sea, el optimizar el rendimiento es fundamental para que ellos puedan conseguir lo que van a ganar. Y eso, ¿cómo se consigue? El técnico, una de las cualidades que destacan de él, todo el mundo que lo conoce, que ha trabajado con Juan Ignacio Martínez, esa capacidad de motivación. Pero, ¿cómo se hace en una plantilla que no conseguía ganar, que se veía jornada tras jornada en el pozo de la clasificación? Son muchos los factores que se incluyen, pero lo que tengo claro es que con lo que estamos viendo ha venido pisando fuerte, con firmeza y sobre todo con una actitud muy positiva que les está generando vida, que les está generando una aliciente que hasta el momento se veía perdida. Entonces, esa capacidad de activar de nuevo la motivación de los jugadores es fundamental para que salgan al campo y lo puedan dar todo. Pues Lorena Cos, psicóloga deportiva, gracias por habernos acompañado en la jornada. Buenas noches. Gracias a vosotros, un placer.